Bueno, 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 señores. Nuevo vídeo. El Zen Ring, jefe espalatorpes. Nos encontramos con un bicho que me he quitado mis espadas curvas y voy a Katanas. ¿Por qué? Porque mirad la capa que tiene. Ya me voy a matar unas cuantas veces. Es una especie de bicho raro. Voy a echar fuego. Fijaros que sirve bastante y te tira rayitos. Tiene una coraza. ¡Ojo! ¡Mierda! Ahí, ahí, ahí. La atraco, me está conmigo. La tiro. Voy para atrás. Ya le he hecho esto. La atraco. Bien, la atraco. Bien. Otro más. Le he dado. Venga, ya vamos a hacer un cuarto. Otro más. Cuidado con la cola. Ya habéis lo que haces. La recomendación es estar alejado. Y echarle de esto. Me llaman a los melenadores. Problema. Uy. Pues se me ha agarrado. Es un bestiaje. ¿Eh? Aquí hay que correr. A ver, ya ha tenido. Ya ha criado. Me llaman a los melenadores. Me agarrado. Me agarrado. ¿Qué haces? Es que... El problema es que... la arena es muy pequeña. Es complicado. Voy a asombrar. Venga, le queda un puerto, chavales, le queda un puerto, a ver si se la traga, ahí es complicado Me está cansando mucho, me está cansando demasiado, a ver, es una especie de todo poliño, ojalá abajo Venga, otra vez, ahí se ha grabado, uff, otra que se lleva Vamos, vamos señores, ya veis, cuando ya me la rompa, os lo cargáis Nos vemos en el siguiente capítulo